Las personas que en su momento fueron agredidas por una comunidad, por esta clase de operativos como tal, ya ellos individualmente, de forma individual, pues están entablando ya las denuncias correspondientes en los entes judiciales como tal y nosotros pues obviamente con todo el respaldo como administración municipal pues tendrán siempre los funcionarios que estar siempre respaldados por parte de nosotros. Dice el funcionario de la alcaldía que el día anterior se llevó a cabo una reunión con las diferentes autoridades del municipio, entre ellas la Policía Nacional, donde se trató el tema de los operativos que realizan en el sector del Centro Histórico de San Gil, con el fin de recuperar el espacio público. Hemos tenido unos inconvenientes que realmente han sido, ya han pasado a mayores, porque ya incluso han atentado contra la integridad de los funcionarios de la administración que les corresponde ejercer esta clase de acciones como tal. Entonces establecimos en el día de ayer pues un cronograma y un plan de acción a tomar por parte de la administración conjuntamente con la policía también para efectuar esta clase de operativos los fines de semana, hacer un recorrido permanente por todo el sector del Centro Histórico de nuestro municipio como tal, vuelvo y repito, de forma permanente. Usted es muy bien sabido por la comunidad que hay personas que no son de aquel del municipio de San Gil, que vienen a efectuar esta clase de actividades y anexo a eso hemos encontrado pues que se han tomado opciones delincuenciales, de microtráfico también, hay que decirlo, no son personas de acá de nuestro municipio, son personas de otros municipios que vienen a ejercer esta actividad los fines de semana, luego nosotros vamos de forma contundente, vuelvo y repito, con la administración municipal y con la policía a efectuar esta clase de operativos. Según establecen los voceros de la administración municipal, en ningún momento se ha pretendido causar atropellos a las personas trabajadoras, solo se hace cumplir con lo establecido en las normas, referente a las acciones de ocupar el espacio público ilegalmente, es por ello que el mandatario de los angileños tiene proyectos para reubicar ciertos vendedores informales y así no violar su derecho al trabajo. Garantizándoles también, está en curso un proceso de reubicación a los vendedores ambulantes de nuestro municipio, nosotros hemos dialogado, hemos concertado con ellos de la posibilidad de tener un sitio como tal para reubicarlos a ellos, estamos en ese proceso, estamos pues a la espera de que también la gente y la comunidad entienda y nos colaboren en ese sentido, que fortalezcamos en lo nuestro, fortalezcamos el comercio de nuestro municipio, nosotros también Fenalco activamente ha trabajado con nosotros en ese tema, y necesitamos nosotros pues recuperar y darle las garantías a las personas de nuestro municipio que realmente tributan, que pagan sus dispuestos acá en nuestro municipio, que tienen sus actividades comerciales acá para fortalecerlos a ellos y de una u otra forma no permitir que personas que no son del municipio de San Gil pues vengan a efectuar actividades que no corresponden a la sana convivencia.